Yo tengo un truquito que para las mujeres Yo tengo un truquito que para las mujeres Que yo solo quiero a las que me quieren Que yo solo quiero a las que me quieren A las que me quieren, que yo solo quiero Díselo, mena Yo le doy la gracia a las que no me quieran Yo le doy la gracia a las que no me quieran Pues yo sí le pago con la misma moneda Porque yo le pago con la misma moneda Con la misma moneda porque yo le pago Yo le doy la gracia a las que no me quieren Yo no y yo les pago con la misma moneda Yo le doy la gracia a las que me quieren Y yo le doy la gracia a las que me am frames Te tengo que poner un truquito como si Yo le doy la gracia a los que no me man extranjeri La gracia a todos Yo le doy la gracia a los que me abarcan Que el läufto deach Pero yo señores, voy a comprobar Pero yo señores, voy a comprobar Que por las mujeres, no voy a llorar Que por las mujeres, no voy a llorar No voy a llorar, que por las mujeres ¡Ay no! ¡Ah, pero! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Junior! ¡Muy bueno! 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 Oye, eso es Robert Bajo Oye, ahí coleccionista típico Masivo ¿Por qué esto se me acelera? Seguro que sí ¡Vacruz! Que se sepa Esto fue improvisado con mis manos Ahí sí Carlos Mena Carlos se aprendió lo que es el tarima Esto fue improvisado Cambio y fuera Para Willy Castillo ¡Vacruz! ¡Vacruz!